Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Elena Pari, médico radiólogo, y los invito a mi próximo taller de ultrasonido músculo esquelético, miembro superior, nivel intermedio. Es necesario que tengamos una capacitación continua, que veamos lo que nos falta un poquito aprender y sigamos avanzando. Recordemos que el aprendizaje no es solitario, es social, por eso los invito a participar de mi grupo exclusivo de estudio, donde repasaremos tanto en forma virtual como presencial, miembro superior. Haremos lo que es la articulación externo clavicular, articulación acromioclavicular, vamos a ver el intervalo rotador, vamos a ver el nervio interocio posterior, vamos a ver los ligamentos del codo, vamos a ver la parte más difícil de un muñeca, y será excelente contar con ustedes. La parte virtual comienza el jueves 5 de agosto, y la parte presencial el 28 y 29 de agosto, con un taller práctico y demostrativo, y ustedes también van a poder practicar. Pueden inscribirse solo al virtual, o solo al presencial, o a ambos. Espero verlos pronto, y gracias por compartir conmigo esta experiencia. Nos estamos viendo.